En esta tarde, y ya hay palabras en esta noche, en esta tarde para reventar y habrá que la palabra del Señor en este día de clausura de la campaña de restauración y vamos a abrir el libro de Jeremías Antiguo Testamento, libro de Jeremías se encuentra después de Isaías Alabado sea para el Señor Libro de Jeremías, capítulo 11, capítulo 1, más bien, y verso 11 Alabado sea Jesús San bienvenido a todos los hermanos, a todas las hermanas el pastor que está con nosotros en esta tarde que Dios pueda bendecir su vida, su familia también Alabado sea el Señor Libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 11 La leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la palabra del Señor dice así La palabra de Jehová Vino a mí y diciendo ¿Qué veo tu Jeremías? Y dije Veo una vara de almendro Y me dijo Jehová bien, ha visto Porque yo apresuro mi palabra Para ponerlo por obra Ahí cierra tu Biblia Y coloca en tu asiento Vamos a orar en esta noche Vamos a decirle a Dios Háblame a través de esta palabra Que esta palabra Pueda ser la palabra que yo necesito en esta tarde Dígale al Señor en esta tarde Háblame a Dios Padre celestial en el nombre de Jesús En esta tarde, Señor amado En esta maravillosa tarde, Señor De la clausura de esta campaña Señor amado, tú estés tomando control de este lugar Tú estés tomando control de cada vida De cada alma presente De cada siervo Sierva, niños, adolescentes, jóvenes Que está presente en esta tarde, Señor Estamos, Señor, preparados para poder escuchar Oír tu voz Y que en esta tarde Tú puedas hablarle conforme A la necesidad de cada uno de ellos, Señor A través de esta palabra Vengo yo, Señor Y crezca tú en mí Y que tu palabra Sea alimento para cada vida Y pueda, Señor, esa semilla Señor, ahí Señor amado Que alinear el corazón de tu pueblo Pueda nacer, pueda crecer Pueda florecer Para dar fruto Siento por uno En esta tarde Padre En el nombre De Jesús de Nazaret Reprendemos Con el espíritu De perturbación Y que en este lugar Haya paz Tranquilidad Para que tu palabra Pueda fluir En el nombre De Jesús De Nazaret Y así con tu palma Y pueda tomar su asiento Pueda sentarse en esta tarde Gloria a Dios Estoy muy agradecido al Señor Por esta oportunidad De poder estar En este lugar No solamente porque voy a predicar Sino por estar en la casa De nuestro Dios Todo modeloso En esta tarde Porque un día Es más Decía El cielo David Un día en la casa De Jehová Alabán Que mil fuera de ella Y en esta tarde Es la tarde En que nosotros Estamos aquí En este lugar Donde usted ha llegado Ha dejado todo Para poder llegar Y para poder oír La palabra de Dios Esta palabra Dios me ha entregado Para poder entregar Tenía preparado En mi corazón Esta palabra Dios me había hablado Grandemente A través de esta palabra Que nosotros hemos leído Y yo quiero Hablarte en esta Maravillosa tarde ¿Qué ve Tu iglesia? ¿Qué ve tu iglesia En este último tiempo? ¿Qué está viendo Iglesia En este último tiempo? Encontramos En la palabra Del Señor El llamamiento De Jeremia Sabemos la historia Los lectores de la Biblia Conoce al profeta Jeremia Jeremia fue Hijo de un sacerdote Su padre Le preparó Para ser sacerdote Cuando él Iba a Le tocaba a él Sacrificar En aquel tiempo En medio del pueblo De Israel Él El Señor Le mandó ver Algo Sobrenatural Y por lo tanto Él No pudo cumplir Y su padre Tan enojado Y decepcionado En frente del rey Le agarró A su hijo Y le sacó Afuera Porque Jehová Dios le habló A Jeremia Diciendo ¿Cómo tú Vas a ofrecer Sacrificio A este pueblo Que sale De este lugar Y va a robar A matar Y a alterar A fornicar ¿Cómo tú Vas a ofrecer Sacrificio A mí Por estos Hombres Pecadores Le llamó Dios a Jeremia Para poder empezar Un ministerio Grande Y un ministerio Poderoso Él primeramente Se desanimó Como todos nosotros Que Dios Nos haya amado En su presencia Para un gran Ministerio Y se desanimó Y le dijo Yo solamente Soy Una criatura Un niño No sé Ni hablar No puedo Hacer Este ministerio Pero Dios Aminándole Hablándole Yo te voy A levantar Como profeta De las naciones Y yo te voy A levantar Para que usted Pueda Destruir Arrancar Destruir Empezó Dios A fortalecerle Que le había Desanimado Dios Fortaleciéndole Pero este texto Hermano Es un texto Clave Yo encontré En donde Dios Le hizo una pregunta Oh Le dijo a Jeremia ¿Qué ves Jeremia? Y en esta tarde El Señor Te dice ¿Qué tú ves Iglesia? Y mira hermano Jeremia le dijo Yo veo Una vara De almendro Y Jehová Le dijo Bien A visto Jeremia Y yo quiero Hablarte En esta noche De esta vara De almendro Alabado sea Jesús Cuenta La historia Hermano Que el almendro Es un Un árbol Alabado sea El Señor El árbol Que vive Más años Que todos los árboles En el desierto Puede vivir Doscientos noventa Trescientos años De vida Puede tener Ese árbol Este árbol Es el árbol Que da Que florece Primero Que todos los árboles Este árbol Es el árbol Que da Más sombra Que todos los árboles En el desierto Este árbol Almendra Almendra Es un árbol Que resiste El calor El frío El viento Y todas las cosas En el desierto Este árbol Es el árbol Que de su flor La humanidad Le está preparando El perfume Que usted Está usando hoy El perfume Más cara del mundo Se hace Del flor De la almendra Dice la historia De este árbol Que este árbol De su fruto Se hace Y le preguntó La persona La persona La persona que pueda Estar intercediendo Hablar El único en medio Y para que sea El señor El tabernáculo El tabernáculo Yo voy a visitar El tabernáculo Y la bala Que florezca La bala Que se renueva Va a ser la bala Que va a estar usando Los sacerdotes Para poder romper La queja La murmuración De este pueblo De Israel Amén Y dice que Hicieron como Dios Le había mandado Colocaron en el tabernáculo Doce balas Junto La bala Es un palo seco Cuando uno mira por él No le da nada Cuando uno mira por la bala La bala Es solamente Un palo seco Pero ese palo seco Puede hacer algo Poderoso Porque dice la palabra Que Cuando la mañana Moisés se fue A verificar Encontró Que la bala De Aarón Reverdeció Y floreció Y esa bala Yo me imagino Que fue Usado por Moisés Cuando Tiró delante Del faraón Y se convirtió En serpiente Yo creo Que esa bala Fue Porque alabado Se el señor Lo que yo quiero decir En esta noche Aunque Mucho Te de poco Aunque Mucho De que Usted no es nada Alabado Sea el señor A esa bala También nadie Laba nada Pero cuando uno Pone En las manos De Dios Oculte algo Sobrenatural En la vida De la persona Y que dijo Jesús A nosotros En el libro De Lucas Dice Jesús Hoy harás Serpiente Y hoy 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 Ocone Si hoy Harás Serpiente Malabado Sea Jesús Hoy 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 Le doy Postestad O poder Para Ollar Serpiente Y tomar Escorpiones Y ese Es el poder El que tiene usted Y yo En esta tarde Gloria a Dios Muchas veces Nosotros Vemos un poco A ese Cristo Que un día Recibimos En nuestro corazón Por eso Yo en esta tarde Quiero decirte Que ves tú Que ves tú Lo que está contigo No pienses Que el pastor Luis Es el que está contigo Lo que está contigo Se llama Jesús En la vida Gloria a Dios Lo que está contigo Se llama El león De la tribu De Judá El que está contigo Se llama El rey De reyes Señor De señores Que tiene poder Sobre todo mal Sobre toda enfermedad Sobre toda necesidad Sobre todas las cosas Que pueda venir Sobre tu vida Ese es lo que usted Tiene contigo Alabado Sea Señor Jehová Le estaba diciendo A Jeremia Jeremia Yo te llamé Porque yo voy a usar Tu vida Para que pueda hablarle A este pueblo Que yo Estoy viniendo Sobre ellos Por la desobediencia Jeremia quería Retroceder Cuanto de nosotros En este tiempo Estamos en la ropa Estamos viendo Estamos viendo Tan cerca Y nos estamos viendo Los lejos Los grandes Que es el Dios Que tenemos nosotros Por eso muchas veces Nos congregamos Un poco Cuando se ora Uno no puede orar Una hora hermano Alabado sea el Señor Estamos viendo Muy cerca Debemos tener Visión y ver Las cosas espirituales Que si nosotros Vemos Realmente lo que está Con nosotros Alabado sea Jesús El poderoso El que puede todo El que puede Convertir En una Cerraria Oír de ojos Algo Que no Algo que no es Es insignificante En algo Significante Ese Jesús Es el que está Con la iglesia Él dijo Yo le voy a dar Poder y autoridad A la iglesia Y la iglesia Va a ser Mayor esposo De lo que yo he hecho Ese Jesús Es nuestro Jesús Pero que es Lo que pasa En la iglesia En este último tiempo Es porque Está moviendo Está moviendo Tan cerca Como el boichiní Alabado sea el Señor Yo no sé quién Conocen el boichiní De tan cerca Solamente Por el sonido De la pisada De la persona Él Empieza A pescarle Para poder morderle Y estamos en este tiempo Hermano La iglesia Se convierte A un boichiní En estos tiempos Ve tan cerca Y espera Que pase O que pase algo En medio del pueblo Para poder morderle A su hermana Y a su hermana Y no ve Que él o ella Puede ser El árbol De los mendo Que puede progresar Primero Que puede dar la sombra Y que pueda El rumbo Y que sea El algo más Podicioso De todo El mundo Alabado Sea el Señor Es que vamos a ver Tan cerca Y es necesario Usar La vista Espiritual Y ver Y ver Lo que hay En nosotros Primero Y ver Lo que Podemos hacer Nosotros Alabado Y podamos Compararnos Nosotros La vara De almendro La vara Esa vara Era solamente Un palo Seco No era nada Pero en ese palo Se abrió El mar rojo Alabado Sea el Señor En ese palo Cuando Abraham Levantó Vino Mídele Plaga A esos Dejitos Y el Señor Le llamó A cada uno De nosotros Como una vara Hablando En este último Tiempo Pero es necesario Ver la iglesia En la vista espiritual Que tú Estás viendo Ahora Estás viendo El fracaso Del hermano César Está viendo El fracaso De la hermana No ve mal fracaso Porque está viendo Tan cerca Abra tus ojos Espiritual Y ve Lo que Cristo Puede hacer contigo Si usted se pone En la mano De Él Alabado Que sea el Señor Diga y ve Lo que Cristo Puede hacer En este lugar Y no solamente En este lugar Sino allá afuera Si usted Se pone En la mano De Jesucristo Usted Se puede convertir En una vara Tan poderosa Cuando levantó No hice Vino Alabado sea Maná del cielo Alabado sea Jesús ¿Qué ves tu iglesia En este último Tiempo? El dolor Del pastor El dolor Del hermano El dolor De los hombres El dolor De las hermanas Es tiempo De dejar Quedar cerca Y esperar A nuestros hermanos Para morder Sino mirar Lo que Cristo Puede hacer Conmigo En la mano De Él Alabado sea El Señor En tiempo De ver Las cosas Espirituales Dios le estaba Diciendo ¿Qué lees el día? Veo una bala De almendros ¿Quién ha visto que tenía? Porque yo te voy A levantar a ti Como es Álbum De almendros Tú vas a ser La persona Que va a resistir La tormenta En el desierto Y hacia aquí Que dice el Señor En esta montada Así Lo que llame Porque yo sé Que tú vas a poder Soportar La tormenta En el desierto Porque los creyentes Pasan De cierta Nadie va a levantar la mano Y va a decir Que yo nunca he pasado De cierta Pastor Alabado sea el Señor Pero el Señor Dice en esta tarde Alabado sea el Señor Yo te levanté Y te llamé Como una bala De almendros Alabado sea el Señor Y me ha puesto Donde le puso ¿Por qué? Porque yo voy a usar Tu vida como esa Ese árbol De almendros Para que pueda Lanzar Para muchas personas Allá En el desierto Que alonso Alabado sea el Señor A veces Vengo tan cerca Y decimos ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy sentado? ¿Qué yo puedo hacer? Porque estamos viendo Tan cerca Por si esperamos A levantar nuestros ojos Como aquel rico Que cuando no Ya no teníamos Oportunidad Dice que Él levantó los ojos Desde la edad Y dijo que Dios Cuando él levantó Los ojos Y vio ¿Para qué lejos? Dice que Dios A Abraham En el centro de Abraham A ese Lázaro Bendigo Alabado sea el Señor Y muchas veces Nosotros No debemos La necesidad De nadie Porque debemos Tan cerca Esperando Nada más Para morder a alguien Pero no debemos La necesidad Porque no levantamos Nuestros ojos Y no miramos Con nuestros ojos Espirituales Iglesia De Jesucristo ¿Qué ves tú? Es el tiempo De ver Algo poderoso Es tiempo De ver Lo que está A tu lado Lo que está en ti Lo que está Trabajando contigo Quien te llamó Ya es tiempo De ver Quien es el que te llamó En el ministerio Para poder usarte Como aquel vara Que abrió En manos rojas Alabado sea el Señor Que ves Jeremia Yo estoy viendo Una vara Y que el Señor Le estaba diciendo Jeremia Tú vas a ser La persona Más policiable Alabado sea el Señor El fruto Que tú vas a ser Jeremia Va a ser El fruto Más policiable Y por qué Alabado sea el Señor Porque sabemos Que Él Cuando empezaba A hablar Que Jesús Con lo que Dios Le decía El pueblo Se levantaba Lo comaba Lo mataba A por un caballo Lo arrastraba Lo tiraron En una cisterna Lo llevaban preso Alabado sea el Señor Y que te dice El Señor En esta tarde Alabado sea el Señor Lo que dice el Señor En el capítulo 12 Y me dijo Jehová bien ha visto Porque yo apresuro Mi palabra Para ponerlo Por obra Él está apresurando Él está apresurando Porque el tiempo Está cerca Él está levantando A hombres y mujeres Como una bala Como algo De un metro Porque el tiempo Está cerca Él apresura Su palabra Él quiere que usted Sentirme Que yo entienda Que yo Abro mucho Que yo soy Alguien poderoso En la mano De Dios Pero si siempre Seguimos sentados Mirando Uno con el otro Y diciendo ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada Yo no sé ni hablar Soy un niño Soy tatamudo Entonces jamás Vas a poder hacer algo Algo que pueda Llamar la atención A otra persona Pero un día Usted se levanta Con José de Mía Y después En el segundo José de Mía Le pregunté ¿Qué es? Y de una olla Grande Y diciendo Ahí él empieza a ver Que había Que venía una destrucción Sobre todo De Israel En aquel tiempo Gente de familia Alabado Sea al Señor Pero primero Le estaba diciendo Dios Te llamo Y yo te estoy preparando Porque tú vas a ser El que vas a arrancar El que vas a destruir El que vas a hacer Grandes cosas En medio del pueblo Pero cuando Él Empezó A tomar coraje Y empezó a decir Empezó A sincerarse Con el Señor ¿Cuántas personas Están en la iglesia Sentadas Y sentados Y no son sinceros Con Dios? El Señor Le ha mostrado Grandes cosas Que yo lo sé En el ministerio Y está sentado Con esa profecía Porque tiene miedo Para hablar El Señor Si te muestra algo Habla Para hablar O sea Jesús Si Dios Demostró algo No te siente ahí Profeta Levanta De ti Porque si tú sabes Que si el Señor Te dijo algo Usted tiene que decir Porque si usted no dice Lo que Dios Te está mostrando Alabado Misericordia En mano de ti Hermana Alabado sea el Señor Gloria a Dios El Señor Cuando le dijo Leó una bala De la vidrio Entonces Dios Le dijo Este es una persona Sincera Ya me está gustando Entonces Dios Le mostró Más otra visión Ya le mostró El juicio Que venía Sobre Israel ¿Y cuántas veces Dios ya te mostró Un sueño algo Que va a pasar Con el hermano Y usted tiene miedo Que el hermano Te diga Seguramente Esa familia Vino a decir Alabado sea el Señor Porque esa es la mentalidad De la iglesia Esa es la mentalidad De la raza humana En todo el mismo tiempo ¿Por qué? Porque está viendo cerca No está viendo lejos No está mirando Cuando Dios fue espiritual Cuando usted Le quiere entregar Un mensaje Dice el hermano Me está entregar Un mensaje carnal Porque sabe mi historia Conoce lo que yo estoy pasando Por eso me entrega mensaje Misericordia Porque tú tienes miedo Alabado sea el Señor Del hermano No tienes miedo De Dios De entregar El Dios Que Dios te ha dado Porque en este lugar Alabado sea el Señor El Señor Cuando yo empecé A meditar esta palabra A Dios le dijo Alabado sea el Señor Que hay persona Que tiene palabra Que Dios le había dado Para darle Al hermano A la hermana A la iglesia Y está callada Está callado Sentado Porque tiene miedo Déjame decirte algo Dios te llamó Como un árbol del niño Para poder Recibir a la tormenta Para poder Recibir Alabado sea el Señor A la tempestad Para poder Recibir al calor Al frío Porque en el desierto Hace 50 grados de día Y 20 grados Bajo cero de noche Tiene que ser Un árbol Que pueda resistir mucho Así somos nosotros Dios te llamó Porque Él sabe Que tú vas a resistir En el día malo Como dice la Biblia Y en esta tarde Yo también Mis hermanos Jesús dijo Es aquí oro Y postestad O poder De hoy al serpiente Y escorpiones Y sobre toda Fuerza Del enemigo Y nada Los Dañarás Ese potestad Ese poder Te fue entregado A ti Y a mí Pero nosotros Tenemos muchas veces El miedo De poder enfrentar A nuestros enemigos Uno muchas veces El enemigo De su hermano Y no quiere ver Si Satanás Se presenta Por acá A la patrón Si un demonio Ve Como siempre El pastor decía Si una persona Ve a un demonio Tal vez Muchos hermanos Se van a ir A querer suicidarlas Se ha olvidado De lo que tienen Dentro de su vida Se ha olvidado De que Él tiene Poder y autoridad Se ha olvidado Que es el que tiene En su vida Alabado Será el Señor Cuando viene El problema Alabado Sea el Señor Primero dice Vamos Al hospital Vamos A consultar A algún cristiano Hay cristiano Que se debe Consultar a médicos Hermanos A curandero A esticero Y cuando No hay solución Viene Y se consta Delante de él Alabado Sea Jesús En esta tarde El Señor Te dice Tú eres Una vaca De arriba Jesús Te llamó Porque sabe Que tú vas A resistir En los días Madros En el desierto En las luchas En las pruebas En las enfermedades Son lo que Tendré que ver Un poco más De lo que está Viendo ¿Qué está Viendo hasta ahora? ¿Ya viste Un milagro Sobrenatural En tu casa? Yo me acuerdo Cuando mi hijo Me levanté A tres de la mañana Me desperté El Espíritu de Dios Me despertó Porque yo cuando vuelvo Ya duermo Alabado sea el Señor Pero una madrugada El Espíritu de Dios Me despertó Cuando mi hijo Quien tenía más o menos Seis años de edad Me desperté Y lo primero que miré Porque es mi primer hijo Y lo amo Tanto que cuando me despierto Siempre me vuelvo A mirarle Y cuando me desperté Lo único que me recuerdo Le dije a alguien Y me dijo Despiértate Cuando desperté Me di la vuelta Y encontré Que mi hijo Se estaba ahogando El diablo Le estaba ahogando En la cama Le estaba ya sacando Su lengua A mi hijo Ya estaba por morir Solamente Ya al último suspiro Entonces me levanté De la cama Y le dije A ese demonio Demonio En el nombre de Jesús Te ordeno ahora Suelta a mi hijo Ese va a ser Un cielo de Dios Este va a ser Un revista Este va a ser Un revista Va a ser un evangelista Y tú quieres Arruinar su ministerio Pero orden de ahora En el nombre de Jesús Y en el momento Mi hijo Usted quiere saber Usted tiene El mismo Jesús Que yo tengo El mismo Jesús Que yo recibí Usted tiene Solo que Muchas veces Le vemos tan chiquito A Jesús Y no le vemos A Jesús Que es un poderoso Vamos a ponernos De bien esta tarde Si usted quiere En esta noche Ser Como este Alcor de almenos Que sea El primero Que pueda florecer En medio De todos Los hermanos Y las hermanas Que están En medio Del ministerio Usted Puede pasar Primero En este lugar Como algo El algo Que yo Ahora puso En esta palabra Entonces Lo primero Que tiene que hacer Es Asincerarte Con el Señor Ser sincero Con el Señor Y cuando tú Estás sincera Con el Señor Él va a empezar A usar Tu vida Sabes mucho Que está viendo Que tú no eres De nadie Que va a hacer Este desobediente Pero Dios Al desobediente Le convierte Profeta Alabado sea El Señor Pero viene A sincerarse Como Jeremia Le dijo ¿Quién es Jeremia? Yo veo Una Más 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 Y si usted Pasa En esta tarde Dice Señor Yo veo Un misterio Sobre mi vida Yo veo Que yo voy a ser Un predicador Mañana Yo veo Que voy a Propetizar Yo veo Que mañana Voy a tomar El teclado Como puede ser Que el pastor Y anda Toma Teclado Y Taca Batería Todo Es un Mente Yo puedo También La va a Ose al Señor Gracias Y Dios Va a ser Grandes Cosas Con Aleluya Lito Dios Gracias Usted puede Pasar Porque el pastor Está Al lado Para ahorrar En su vida Yo sé Que en este Ministerio Hay hombres Que Dios Ha llamado Hay mujeres Que Dios Ha llamado Para usar Su vida En gran Manera Para dar De frutos Cinto Por uno Pero está Mirando Tan cerca Que no está Viendo Lo que Dios Tiene Con él Alabado Sea Jesús Y si usted Quiere Mirar Con sus ojos Espirituales Pase En este lugar Vamos a orar Todos juntos Asincérate Con el Señor Y el Señor Va a estar Levantándote Como Ese árbol De almendro Alabado Sea Tal vez Tu hermana Está diciendo Pero yo no puedo Hacer nada Yo no sé Cantar Predicar Pero miran El ministerio Más poderoso De todos los ministerios Es el ministerio De intercesor El Señor Te puede Levantar Como un intercesor Y puedas Orar Por la iglesia Por los siervos Por los jóvenes Ese puede Representar Hermanos En la que Se funen Ese Otól Flagrante De tu oración Puede llegar En el plomo De Dios Y yo Puedo abrir A vendarle Las puertas Del cielo Y levantar El pueblo El Señor Con poder Con autoridad A través De tu oración Tal vez Usted está diciendo Yo no voy a poder A predicar En la cárcel En la calle En la plaza Porque ya no puedo No puedo más Entonces usted Tiene que Orar al Señor Para que Dios Va a levantar Hombre Que pueda Cumplirse De través De oración Dios va a levantar Hombre Para que pueda Cumplirse El ministerio Levanten Levanten Y ser una persona Importante En tus manos Alabado En tus manos Amandísimo Dios Eterno Padre Celestial Aquí está Mi hermana Aquí está Mi hermana Señor Amado Delante De tu presencia En esta tarde Señor Y tu conoces Cada corazón Cada vida Tu conoces El amado Al corazón De cada uno Aquello que se humilla Aquello Señor Amado Que sea Sincera contigo Dios Tú le vas a levantar Tú le vas a dar Esa fuerza necesaria Para poder Seguir avanzando Padre En este momento Delanto Espíritu Sobre tu cuerpo Que es Algo Amado Poderoso En la mano De Dios Alabado Sea Jesús Va de nuevo El control del delante Empieza a tocar Empieza a tocar Empieza a visitar Empieza a fijar Empieza a tomar Confl revelation Del mal Empieza a visitar A mi hermano Empieza a visitar A mi hermano Empieza a visitar A los pobres Empieza a visitar A los niños Empieza A visitar A sus cierros Empieza China Empieza a relojar Empieza��� Empieza a fortalecer Empieza Señor A la respuesta A la respuesta Sobre la Se está moviendo La mano de Dios Se está moviendo la mano de Dios, se está moviendo la mano de Dios, va a ser lleno, va a ser lo que quiera ser lleno, va a ser lleno aquello que para ser sincera con el Señor en esta tarde va a salir lleno de este lugar. Aquello que quiera sentirle a Dios, sea sincero diciendo a Dios en esta tarde hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, lo sienta, lo sienta. Señor, vamos a ser bien tornecido, solo es tu pueblo, vamos a ser bien tornecido, solo es tu pueblo. Tras besitas, 1000 Ruiz chicas rocas, rocas rocas Uno de nada Cuatro meses Cuatro meses Abra los ojos espirituales Se necesitan abrir Institute UD Saúl, Veraya Las cosas Hermano que puede Pongan las manos Vamos a orar los hermanos hermano La val Triple War hermano Patricorn hermano César Vamos a interceder Ahí vamos a orar vamos a bendecir a estas personas que han pasado a la alma de José a la vamos a enseñar adelante vamos a orar, vamos a llamar vamos a profetizar sobre su vida vamos a profetizar el árbol del alimento que vas a florecer que vas a dar frutos siendo frutos profetizas sobre tu hermano profetizas sobre tu hermano en esta tarde tocan el nombre de Jesús y si hay espíritu que tiene que salir en esta tarde que puede salir ahora en el nombre de Jesús todo el mismo mundo toda la cruz de vida toda la miseria toda la humanidad y la agüenza ahora suelta el nombre de Jesús suelta, 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 suelta espíritu del mirado suelta bien suelta, espíritu del mirado ahora se va se va, se va, se va en el nombre de Jesús espíritu del amor espíritu del amor ahora Agora, ahora, ahora, está triun說led preliminar. ¿Cómo no, Jesús? Pena no, Jesús ahora. En Juan, Popa, 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 Popa. Popa, Popa, Popa. Popa, Popa. Popa, 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 Popa. 12, 13 16 16 17 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!